Ahora quiero ver a la banda brincando en este pinche ritmo Chica de su madre que no brinque con esto Esta es una sala de mochila Sabe a hacer de allá que se abandran Y los dedos de aro Y los mando a la mano Y el mundo puede ser de allá que se abandran Y el mundo puede ser de allá que se abandran ¡Gracias! 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 Vamos a Pacheco, vamos a Malanque, vamos a el Kipfer en la batalla, Kipfer dice el Kipfer que huevos, Kipfer dice el Kipfer que huevos, nos chingamos en el fan, ¿verdad? ¿Nos chingamos en el fan? Vamos a la única. Música 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 Música